Muy bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, les quiero informar sobre el encuentro que tuvimos con parlamentarios españoles, parlamentarias españolas, la delegación que asistimos. Como ustedes saben, asistió como presidente de la delegación, como suele suceder, de acuerdo con el protocolo parlamentario, el presidente de la Comisión de Punto de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y su servidor en representación de la Cámara de Diputados. El encuentro se dio después de siete años de no haber tenido interparlamentarias con España, hubo de por medio la pandemia y también la situación de distanciamiento, de pausa, como se le llamó, entre las dos naciones, particularmente en lo que fue la relación de gobiernos, la relación diplomática. Finalmente, las cuestiones se han superado, tuvimos este encuentro, el tema de la pausa, el tema de la carta al rey no fue ajeno, lo conversamos y encontramos que ya esta situación está superada y esperemos que no vuelva a acontecer. Abordamos distintos temas. El tema más importante, sin lugar a dudas, entre México y España y México y la Unión Europea es el poder cerrar cuanto antes, la suscripción del acuerdo global, que es un acuerdo sobre comercio, sobre inversiones, es un acuerdo que tiene que ver con la cooperación entre los dos países, cooperación inclusive en materia de seguridad que abarca crimen organizado, abarca igualmente terrorismo y todo lo que deriva de esos dos fenómenos criminales, igualmente tiene que ver con el medio ambiente, con el combate al cambio climático. Entonces, todo esto se abordó en cuatro mesas, como yo les informé en la sesión anterior que estuvimos informando sobre este tema y fue realmente algo muy positivo, la respuesta por parte de las y los parlamentarios españoles fue realmente excelente, la recepción que tuvimos inmejorable, nos recibieron en la Casa de las Américas, que es un antiguo palacio en la ciudad de Madrid y las sesiones ya de trabajo las tuvimos en el Senado español. Estuvieron presentes en las sesiones el presidente del Senado español y la presidenta del Congreso de Diputados, así se le denomina allá en España. Por otra parte, también tuve la oportunidad de acudir a una invitación que me formularon los profesores de la Facultad de Derecho en la Complutense y dicté una conferencia para doctores en Derecho y graduantes de doctorado, así también con ese término se les conoce allá a quienes están estudiando sus doctorados y también acudieron los profesores y maestros especialistas en Derecho Constitucional. Abordé tres temas que fueron los que quise yo poner a consideración de los presentes en la Complutense. El primer tema fue la reforma en materia eléctrica o energética, la segunda fue la militarización y lo tercero fue la parte electoral. Expliqué esas reformas desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la técnica constitucional, expliqué las acciones y las controversias que se han suscitado, igualmente los amparos y fue algo que realmente causó mucho interés al punto que les traigo muy buenas nuevas. Vamos a suscribir un acuerdo con la Universidad Complutense para que la Cámara de Diputados y la Universidad Complutense puedan aprovechar la experiencia y los programas académicos de la universidad, particularmente la Facultad de Derecho para que puedan asistir asistentes y diputadas y diputados de esta Asamblea a cursos que van a ser mixtos, van a ser cursos a distancia y presenciales, de tal manera que se puedan obtener distintos grados, desde un diplomado hasta una maestría en las diversas ramas relacionadas con el derecho parlamentario. Entonces, algo bastante completo. Bueno, también anuncio que estamos igualmente por suscribir un acuerdo con la Universidad de San Diego y esta va a ser particularmente para los casos que tienen que ver con el fenómeno migratorio y fronterizo, que abarca su sinnúmero de materias. De tal manera que igualmente quienes asisten a diputadas y diputados y los propios legisladores y legisladoras podrán acudir y ser parte de estos esfuerzos que está haciendo la Cámara de Diputados. Por último, quiero también informarles que me reuní con el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo. Estuvimos comentando largamente de la problemática doméstica que acontece en España. Igualmente le platiqué de lo que está sucediendo desde el punto de vista político en México. Le hice y le formulé una invitación, invitación que aceptó. Entonces, estamos por acordar la fecha de su visite. Como ustedes saben, en este momento el Partido Popular es el partido que más crecimiento está teniendo en España y no es improbable que en las siguientes elecciones pueda el señor Feijóo ser el próximo presidente de España. Eso ya lo decidirán las y los españoles. Pero, entre tanto, pues fue una visita muy rápida, pero de enorme riqueza y de enormes experiencias, firmamos finalmente después de la interparlamentaria un comunicado conjunto y las conclusiones de la interparlamentaria, quiero decir que fueron aceptadas por unanimidad de los grupos de enorme pluralidad que participamos en la interparlamentaria. Fueron representativos de todos los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados y de parte de ellos igualmente estaban representados absolutamente todos los partidos políticos que tienen grupos parlamentarios en el Poder Legislativo de España. Hasta ahí mi posicionamiento y estoy, por supuesto, abierto a preguntas que tengan a bien formularme. El compañero Félix Muñiz de Punto Aéreo, por favor. ¿Qué tal? Pues, buen regreso, gracias. Saludos a todos. Bueno, preguntarte, esta convocatoria que anuncias allá en España precisamente, de conjunta con Ricardo Monreal de Diálogo y Reconciliación, ¿qué quiere decir que Monreal ya está más cerca de ustedes o de ustedes de Ricardo Monreal? ¿O de qué se trata en concreto? Porque sí, evidentemente, hay una gran división en este país y parece que él camina por ese punto. Ese es un tema. El otro tema, el desplazamiento o la prórroga de la ley electoral. Dicen los diputados de Morena que es porque ustedes pidieron tiempo para analizarla mejor, porque son como 900 fojas o no sé cuántas fojas son, que no las pudieron leer si es que ustedes pidieron ese tiempo. Y que ustedes están en contra también de la reforma porque no están dispuestos a perder los recursos millonarios que tienen los partidos. Y finalmente, esto que el presidente hoy aplaudió allá en la presidencia, de que aplaudía porque decían que no iban a desaparecer los plurinominales. Gracias. Muy bien, pues lo primero de Ricardo Monreal. He venido platicando con el senador Monreal desde hace tiempo sobre la falta de diálogo político que existe en el país, particularmente de los partidos políticos con el presidente de la República. Es un hecho que el presidente de la República no recibe a los liderazgos de la oposición. No ha deseado en estos cuatro años de gobierno, ya prácticamente entrado al quinto año, dialogar con la oposición. No es que no tengamos diálogo en el Congreso. Lo tenemos, ustedes lo ven, inclusive ahí existe cordialidad entre opositores e integrantes de la coalición gobernante. Pero no se trata de eso. Se trata de platicar con quien está tomando las decisiones políticas más importantes en el país. Vean ustedes esta propia reforma constitucional, en materia electoral, es del presidente de la República y es el que está dictando cuando se envía qué pasa si se vota en contra. Ya nos anunció que vendrá otra iniciativa, pero pues no hemos tenido la oportunidad de que explique de viva voz y que intercambie ideas con nosotros para hacerle ver, por ejemplo, sería muy importante que su reforma electoral lo que plantea es una captura de la autoridad electoral por parte del gobierno. Es una simple captura que no vamos a permitir. Y digo simple porque está a la vista y no se requieren leer las 900 páginas del dictamen, 920 páginas, para entender cuál es el objetivo, la finalidad y cuáles son los no argumentos. Que no haya argumento posible que sustente que una autoridad deba de ser elegida mediante el voto popular a través de un mecanismo de selección en donde el Poder Ejecutivo tiene una tercera parte, el Congreso que domina el partido del Poder Ejecutivo tiene la otra parte, es decir, el 66 por ciento y el resto lo tiene la SUBAN Corte de Justicia y ustedes saben los problemas que ello implica. Imagínense ustedes cuál va a ser el resultado de esa elección. ¿Cuáles son las probabilidades? Si alguien tiene esa posibilidad de iniciar ya con el 66 por ciento de la cancha ganada. ¿Cuál es el resultado? Se requiere leer 920 páginas para saber el resultado cuando el 66 por ciento de las candidaturas las va a elegir él, el presidente de la República, cuando ese resultado se va a politizar y a partidizar, esa es la captura que no vamos a permitir. Por lo tanto, desconozco las razones por las cuales se difirió la sesión que íbamos a tener hoy para la reforma constitucional y se pasó para el próximo martes. No se nos informó. Los grupos de oposición votamos todos en contra, en contra de esta propuesta, en mesa directiva, pero como ustedes saben, el voto es ponderado y la mayoría votó por este diferimiento para el próximo martes. Si se va a llevar a cabo el martes, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando se presente al Pleno, la propuesta del presidente va a ser derrotada, pues por absurda. Y comento también lo de los diputados plurinominales. Al contrario, la propuesta del presidente de la República es que todos, absolutamente todas y todos los legisladores de la Cámara de Diputados sean, por el principio de representación proporcional, pluris. Ni más ni menos. El presidente lo que quiere es que todos sean pluris. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense muy bien, para que vean el paralelismo de lo que contiene esas 920 páginas. Por una parte, controla el presidente o intenta controlar a la autoridad electoral. Y por la otra parte, intenta controlar todas las candidaturas que vayan a darse a través de su partido y de su coalición gobernante. ¿Por qué? Porque bien sabemos que los pluris son electos por las dirigencias de los partidos, en tanto que quienes van a los distritos de mayoría son electos ya en sus bases y finalmente por los electores en cada uno de los distritos. Entonces, esa es la propuesta del presidente y por eso se va a votar en contra. Bueno, hasta ahí. Jimena Mejía de Excélsior, por favor. Hola, presidente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Consultarte dos cosas. La primera es que el coordinador del MC señaló que hubo una presión por parte del Consejo Coordinador Empresarial para aplazar la discusión de vacaciones dignas. Es un tema que a la ciudadanía le interesa mucho. ¿Ha habido alguna de estos acercamientos a otras fracciones parlamentares o incluso al PAN o a usted mismo por parte de este grupo, de esta élite empresarial? Y la segunda era, como te preguntaba hace rato, ¿cómo veías la figura del senador Ricardo Monreal para ser un candidato de la oposición luego de ser morenista? ¿Ves que se ve un buen perfil? Digo, a final de cuentas, pues todos los partidos quisieran tener a uno de sus representantes en esta contienda e incluso tú mismo has señalado tu intención de contender. Gracias. Muy bien. Desconozco las presiones por parte de esta iniciativa de vacaciones dignas. En nuestro caso no hemos recibido presiones, pero vamos a estar muy al tanto y en caso que las recibamos, por supuesto, las haríamos públicas. La mesa de diálogo y reconciliación no significa una mesa en donde se esté aceptando a un aspirante o a un precandidato. Significa un ejercicio que no existe en el país fuera del Congreso. Y lo que intentamos es dos actores políticos, actores políticos que tenemos una ideología diferente, podernos sentar a discutir, a dialogar sobre los grandes temas nacionales. Y que ese diálogo nos conduzca a una reconciliación. El país está sumamente polarizado, el país está enfrentado. Hay que ver inclusive lo que pasó en la marcha de Morena, cómo trataron a uno de sus aspirantes. Pues todo eso indica que el país está sumamente agraviado. En consecuencia, vamos a tratar de contribuir a generar un ejercicio de desagravio, un ejercicio de reconciliación y sobre todo un ejercicio de diálogo. Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse de su grupo político, pues será una decisión de él, pero que de cualquier manera la mesa va. Y por supuesto que si él se suma al esfuerzo de la oposición al polo opositor, pues será bienvenido. Ya si él desea adoptar alguna otra aspiración fuera de la mesa, pues lo tendrá él que expresar. Y por supuesto los partidos de oposición tendrán cada uno que emitir su opinión y juicio. Pero ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que los partidos de oposición, cuando menos los tres partidos que integran la alianza, ya establecieron sus aspirantes con mucha claridad. Y ninguno de ellos va a ceder su espacio y todos ellos van a competir seguramente hasta el final. Quizá no todos compitan hasta el final, pero yo pienso que las y los aspirantes que somos, y me incluyo, vamos a hacer una competencia hasta el final y no creo que nadie quiera dejar su espacio. Entonces no se trata de eso, se trata fundamentalmente de que dos personas, uno formado, sobre todo en estas últimas décadas, en la izquierda mexicana y alguien como yo, de centro, de centro democrático, que podamos sentarnos a platicar, a dialogar, ¿sobre qué? Sobre esta reforma electoral, sobre las cuestiones de la militarización, sobre las situaciones que tienen que ver con el futuro del desarrollo de nuestra energía eléctrica, nuestra política energética, nuestra política medioambiental, cómo llevar a cabo un diálogo, qué significa el valor de las palabras, podemos hablar de hipócritas, traidores, leales o vendepatrias, ese es el lenguaje, ese es el diálogo que quisiéramos sostener, por tener ideas diferentes, opiniones críticas, entonces tenemos que empezar por eso, de dialogar eso, eso mismo, se vale no estar de acuerdo, lo que no se vale pues es descalificar sin más y no ver al adversario, o un diálogo implica hablar con el enemigo, hablar con el traidor, entonces todo esto creo que va a ser un ejercicio interesante, les anticipo que todas las mesas que se vayan a establecer van a ser públicas, y se le va a invitar a toda la prensa nacional y a la prensa estatal, es decir, de las entidades federativas, cuando las mesas se instalen en cada una de las entidades federativas del país, habremos de dar a conocer conjuntamente el Salvador Monreal y su servidor, los términos y condiciones y la fecha en la cual se abrirá paso a este diálogo nacional. Y por supuesto, todas y todos están bienvenidos, no hay nadie que esté excluido, cualquiera, bajo las, eso sí, las formas de diálogo que acordemos, podrá tener un espacio en esas mesas. Entonces, de eso se trata, y se trata de darle visibilidad al otro México, al México que no está representado en las mañaneras, al México que ha sido excluido, marginado, del diálogo con el gobierno y con el titular del Ejecutivo. Y por supuesto, todo lo que fortalezca al polo opositor, ahí voy a estar. Quiero ser muy claro y muy enfático de intervenir como liderazgo en la conformación del polo opositor, en la consolidación del polo opositor, y todas y todos están absolutamente bienvenidos. Lo que se trata es de ganar el 24, y lo que se trata es de cambiarle el rumbo al país. no queremos más gobiernos ineficaces, más gobiernos inexpertos, más gobiernos que den estos resultados. ¿De qué se trata? Se trata de un esfuerzo de mostrar que la democracia puede ser efectiva a nivel del diálogo, de la conciliación. Angélica Melín de MBS Radio, por favor. Acá atrás, diputado Crill, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quiero hacerle varias preguntas, voy a ser rápida. En este tema que usted hablaba de Monreal, muy rápidamente, si está entonces usted dispuesto a echarse un quien vive con el senador Monreal por la candidatura presidencial en el 2024. Acá estoy. Por favor. Mire, no hemos planteado todavía ese ejercicio, pero yo sí quiero decirle que voy con todo, estoy listo para liderar a mi partido y para presentarme en su caso, si mi partido así lo desea, en los términos y condiciones que acordemos para ver finalmente quién es él o la candidata de ese pueblo opositor. Yo estoy listo, estoy listo, decidido y todo lo avanzado creo que avala mis palabras y mis dichos. Ok, gracias. Jaret de la Rosa, por favor. Espérame, perdón, perdón. Sobre el, perdón, sobre el... No, 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 por favor, adelante. Sí, por favor, adelante. Me apuro. Sobre el tema electoral, diputado Krill, el presidente, ya todo el mundo sabe, va a ampliar el plan B, se esperaba que fuera hoy, con lo que pasó hoy, se prevé que sea la siguiente semana. El destino del famoso plan B es que Morena le aplique la aplanadora a la oposición la siguiente semana. ¿Está lista la oposición para esa batalla y para el recurso legal que se habrá de presentar cuando les ganen la siguiente semana aquí en el Pleno? Estamos totalmente listos y decididos. Si el presidente se atreve a violentar la constitución con una iniciativa que contradiga nuestra Carta Magna, pero de inmediato presentaremos la acción de inconstitucionalidad nosotros como legisladores, pero también lo harán, les anticipo los partidos políticos que tienen legitimación en este caso por ser materia electoral. Adelante, Javier. No, no, espérame, espérame, Eduardo. Por favor, es que tiene un poco de premura el presidente. A ver, la última, la última. A ver, la última, en tu caso, por favor. Adelante. Le quiero hacer una última pregunta y una petición. Sí. La pregunta, ¿qué va a ser mañana? ¿Usted tiene previsto algo? ¿La cámara para que usted vea el partido de México mañana? El fútbol, esa, se la tengo que preguntar, y mi petición, se la hago de una vez, transparentar los gastos que se hicieron en la reunión interparlamentaria, si nos pueden proporcionar los datos de viáticos, vuelos, alimentación, hospedaje, pero con cifras. Con cifras y con personas. Muy bien. Daré esa instrucción, no tenga la menor duda. El fútbol, el partido, si me permite, señor presidente, en la sala de prensa vamos a tener unas carnitas, unos nopalitos, tacos, y en algún momento el señor presidente acompañará al grupo de prensa a ver el partido, que es a la una de la tarde. Y pónganse la verde, la camiseta. Oigan, también quiero anunciarles que acabo de pedirle a la secretaria general, a doña Graciela, que ponga unas pantallas aquí en la explanada y suficientes sillas, y esto comuníquenlo a las compañeras y compañeros de todas las instalaciones que están trabajando aquí en la cámara, o quienes vengan a visitarnos, que habrá sillas y habrá monitores para estar viendo el partido, todas y todos son bienvenidos, absolutamente durante los 90 minutos del partido, tienen todos y todas la autorización del presidente para sentarse y echarle porras a nuestro equipo, porque acuérdense que todavía podemos ganar. Que ganemos. Exacto, exacto, sí, sí, la respuesta es sí. Compañera, finalmente Jaré de la Rosa de Forbes, por favor. Buenos días, primero, como votaron ya el PRI, PRD, PAN, en cuanto a la reforma electoral en comisiones, ya se suspende, o bueno, ya se cancela esta suspensión que se hizo en Vapor México, la segunda... ¿De la suspensión de qué, perdóname? De la Alianza Vapor México, ve que la suspendieron en septiembre. ¿Se suspendía, o sea, la aplazaron en todo? ¿Ya se rompe completamente? No, al contrario, estamos más firmes que nunca. Y la siguiente, he hablado de la reconciliación que va a hacer junto con Ricardo Monreal y van a estar por todo el país. ¿Esto no es una forma de promoverse para la candidatura a la presidencia? Yo no lo vería así, es una forma de dar a conocer y de explicar a la ciudadanía que hay grupos políticos, de actores políticos que deseamos el bien del país, que podemos hablar sin interrumpirnos, hablar sin descalificarnos, hablar sin insultarnos y poder ponernos de acuerdo en los grandes temas nacionales. Eso significa, y significa madurez política, significa evitar una polarización cuando el país está dividido, no va a ninguna parte, eso ya lo sabemos. Siempre les doy ejemplo del siglo XIX, cuando conservadores y liberales estuvieron viendo quién tenía la razón, entre tanto, perdimos la mitad del territorio. Un país dividido es un país que va al fracaso y lo que queremos es reunificar el país, no con unanimidades, sino con una intensa pluralidad y diversidad. La última pregunta de Margarita Nicolás, por favor. Diputado, buena tarde. Muy buenas tardes. Preguntarte uno, ¿qué se dice en España de este humanismo mexicano que anunciaba el presidente de la República? Y también, pues hace, a la caída de Francisco Franco, todos los partidos políticos se unieron para sacar a España de esta, la sumisión en la cual se encontraba. Aquí me acuerdo que cuando estaba Felipe Calderón, impulsaba él mucho hacer un acuerdo como el de la Moncloa. ¿Qué les falta a los partidos políticos mexicanos para lograr estos consensos, para que realmente se vea que hay una oposición o una unidad en torno a este proyecto que se está trabajando? Y en vez de estar polarizado el país, pues de que hubiera realmente el consenso para sacarlo adelante, a pesar de quien gobierna. Gracias. Pues mira, lo que hace falta es que el presidente López Obrador deje de actuar como candidato de su partido. De lo que se trata es que el jefe de Estado sea auténticamente un jefe de Estado, que una a las y los mexicanos, que no los divida. Que el jefe de Estado asuma su condición de convocante nacional al diálogo, de convocante nacional a la reconciliación, de convocante nacional a los grandes acuerdos. De eso se trata, porque cuando un jefe de Estado tiene una mayoría política en las cámaras y actúa como actúa el presidente López Obrador en las mañaneras, que se sube a su podio, como el mío, en esta Cámara, a diferencia de lo que hace cualquier persona que está en funciones públicas, a diferencia, pues no insultamos, no descalificamos, somos muy críticos, sí, pero no tratamos a nadie como enemigos. Y el presidente lo que hace, fíjense, nada más todos los vituperios, pero era una lista de adjetivos, ni los voy a repetir, los que nos dijo a los que marchamos el día 13, y vean lo enojado que se puso cuando vio el número de participantes de nuestra marcha. Pues por eso hizo la contramarcha, en donde, como ya se dijo en la conferencia pasada, casi, casi había más camiones que marchantes. Pero, en fin, quisiera comentar dos cosas adicionales, y una bastante positiva, sobre todo. El presidente López Obrador acaba de anunciar con el presidente Petro de Colombia, que desea convocar a una conferencia continental para buscar una solución al fenómeno del crimen organizado en su modalidad de narcotráfico. Yo no puedo más que celebrar que el presidente me haya hecho caso, porque esto es algo que yo lo he venido proponiendo desde hace varios años, y hay registro de ello, y quiero decirle al presidente López Obrador, para que vea que sé ser un opositor leal al Estado mexicano, que si él convoca esa conferencia continental, que va a tomar tener el total apoyo de mi parte, porque, efectivamente, yo no creo que el problema en narcotráfico y del crimen organizado pueda resolverse sin una concurrencia de cooperación entre los países de este continente. Y qué bueno, además, que el presidente Petro lo haya planteado, porque, como ustedes saben, es uno de los países andinos que más producen la cocaína, que es una droga muy violenta, y es muy violenta por el costo que tiene. Entonces, las líneas de tráfico de cocaína son líneas altamente valiosas para el crimen organizado, y son las líneas de tránsito más violentas que tiene el país. Donde pasa la cocaína, pasan las muertes, y buena parte de las muertes que deriva del conflicto entre grupos criminales. Entonces, qué bueno que el presidente Petro está consciente, qué bueno que convenció al presidente López Obrador, y qué bueno que justamente ese convencimiento López Obrador, aunque él nunca lo va a reconocer, pero en esto yo he venido haciendo un planteamiento, y tendrán que convencer, en primer lugar, lo anticipo, a Estados Unidos, de América, en segundo lugar, a Canadá, porque sin duda, sin esos dos países, la convocatoria no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque particularmente el país vecino nuestro es donde está el mercado del consumo, y ese mercado del consumo jala toda la droga del sur. Y cuál es la droga del sur, pues la que se produce en México, y la que se produce en los países andinos. Aquí están los laboratorios del fentanilo, cuyos precursores vienen del Asia, como ustedes saben, y que entran fundamentalmente por Lázaro Cárdenas y por Manzanillo. Entonces, a mí me parece excelente la convocatoria, tendrá todo mi respaldo el presidente López Obrador, si desea llevarla a cabo y seguir adelante con ella, y si no se invita a participar, sería un gran avance. No lo creo, porque no quiere derogar de nada, pero sería algo que es muy conveniente que invitara a esta Cámara a sentarse en esa conferencia continental, porque estoy cierto que tendríamos mucho que decir como Cámara, y mucho que decir como integrantes del Congreso mexicano. Muchas gracias compañeros, nos vemos mañana.